En Paraguay, una joven de 24 años, llamada Magali Jiménez, logró graduarse de abogada luego de trabajar como asistente de albañilería para lograr financiar sus estudios. La joven logró cumplir su sueño luego de arduas jornadas laborales, esfuerzos y sacrificios al lado de su padre, quien trabaja como albañil. Magali decidió que pagaría sus estudios con su propio esfuerzo, por lo que conversó con su padre para solucionarlo y decidió trabajar con él con el objetivo de costear la carrera. Nunca publiqué esto, yo nada más ayudaba a mi padre todas las veces que podía porque también tenía que ir a la facultad, dijo la mujer a los medios locales. No existía mucho problema, es algo que nosotros hacíamos con la familia para tratar de cubrir estos gastos, añadió la mujer. La joven considera que no todos corren con su misma suerte, quizás no tengan esa fuente de trabajo y esas oportunidades que yo, por bendiciones del señor, pude tener. Pero yo les digo que no se rinda, expresó Magali a los medios de comunicación. Luego de 6 años, finalmente la mujer se permitió compartir la historia detrás de su logro mediante su cuenta de Facebook y la publicación no tardó en volverse viral en las redes sociales.